¿Qué es el tema de la DINAPEN? Un tema que es importante que como Policía Nacional vamos nosotros a poner mucho énfasis, como le digo, en base a la experiencia, es el tema de la DINAPEN. Vamos a dar una especial atención a todas aquellas personas que vengan con niños que lo mínimo que puede pasar es que de pronto en el trayecto se encuentre con alguna dificultad para poder nosotros asistirles o lo que es peor, que se dé al caso de alguna pérdida o de que de algún niño se reporte como extraviado durante esta romería. Eso, en coordinación con la Policía Comunitaria, es el principal trabajo donde va a ir encaminado la labor de la Policía Nacional. El tema de las otras unidades, como el Centro de Extramiento Canino, la UER, la Unidad Antinarcóticos y durante el día el apoyo que nos pueda dar el servicio de aeropolicial de la Policía Nacional va a ser muy importante, recalcando que este año vamos a tratar y procurar que todo el trabajo sea coordinado de todas las entidades, como digo, dentro de su competencia. Son 1.120 policías que van a estar presentes en esta peregrinación y que vamos a estar, como le digo, en los dos ejes. En la vía de Cumbayá, Tumbaco, hacia el sector de Pifucheca y el sector que inicia en Calderón hasta Guayabamba y hasta la Llega de Guayabamba donde existen también dos vías hacia acá, hacia Alquinche. Entre la Secretaría de Seguridad y Gobernabilidad, el Cuerpo de Agentes Metropolitanos de Control, el Cuerpo de Bomberos, la Agencia Metropolitana de Tránsito, la Agencia Metropolitana de Control. Hemos integrado un operativo en conjunto con la finalidad de soportarnos con la Policía Nacional como siempre lo hacemos para poder brindar las garantías y las seguridades a todas las personas que asisten año a año a este acto de fe, que es la romería, el Santuario del Quinche. El Santuario del Quinche, nosotros los padres misioneros oblatos, hemos preparado como cada año, junto a los grupos pastorales, una logística amplia, minuciosa, para atender aproximadamente a un millón de peregrinos. La novena empezó hoy, martes 12. El próximo viernes 15 será la primera peregrinación. Viernes 15 en la noche, la primera peregrinación. El sábado 16 en la noche, la segunda peregrinación. Me queda invitarlos a todos, ustedes hermanos peregrinos, hombres y mujeres de fe, a caminar, a peregrinar. Gracias a las autoridades civiles y policiales, tenemos la seguridad garantizada.